Se fue, se fue mi paloma Cruzando los aires Dejó la rama vacía Y no supe por qué Se fue aquella madrugada Llegando se entera mi alma Y yo me pregunto en sollozo Si habrá de volver Se fue mi amorcito chiquito bonito adorado Yo que jamás le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Música Tal vez Buscando el camino Se encuentra extraviada Tal vez El rumbo perdió Queriendo volver Si acaso Si acaso La ve lastimada Le ruego Con toda mi alma Le diga Que le llora un palomo En el arbolaje Se fue mi amorcito chiquito Bonito adorado Bonito adorado Yo que jamás Le hiciera daño A que nuestro nido de amor hoy está desolado Si ella supiera Cuanto la extraño Perdido No 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 Gracias.